La educación es el futuro, es un hervidero de talentos lleno de energía, de ideas frescas, de innovaciones. Por ejemplo, está muy de moda decir que hay que fomentar la creatividad, personalizar la educación y erradicar las clases magistrales. Esto suena bien, pero es un poco raro oírselo decir en conferencias abarrotadas a gurús que nunca han pisado un aula. También está muy de moda el inglés. Y es que cualquier cosa dicha en inglés suena mejor. Está muy de moda la flip classroom, el mindfulness, el coaching educativo y la gamificación. Todo tiene su punto. Con la flip classroom, también llamada clase invertida, también llamada mandar vídeos para ver en casa, los alumnos aprenden en casa viendo vídeos y luego preguntan sus dudas al maestro en clase. ¿Está claro? Pues ya preguntaréis en clase. El mindfulness ayuda a concentrarse y a relajarse. Que a veces se nos olvida, pero que los niños son niños y no pueden estar todo el día pico y pala. El coaching educativo es... bueno, vete a saber lo que es, pero mola mucho eso de tener un coach. Y la gamificación es algo que suena muy mal en cualquier idioma, pero que va de enseñar y aprender a través de juegos. Y eso es verdad, está muy bien. Por favor, no veáis cinismo en lo que digo. Que algo esté de moda no significa que sea malo. Los cambios, las novedades, son imprescindibles para avanzar. ¿Pero qué pasa con los que creímos que el LaserDisc y el Nokia Engage lo iban a petar? ¿Es que no tenemos derecho a ser un poco escépticos? Parafraseando a Albert Einstein, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo. La innovación educativa hace alusión a todas las estrategias y metodologías que tratan de provocar cambios en las prácticas educativas vigentes y actuales. Por lo tanto, el concepto de innovación va siempre de la mano del concepto de cambio. Pero en el ámbito de la innovación educativa no vale todo, no todo vale. Y es importante no perder de vista si las estrategias didácticas desarrolladas son simplemente mejoras puntuales o apuntan efectivamente a transformaciones más profundas. Pues únicamente cuando esto sucede, se puede decir que se está produciendo una innovación en la manera de educar. Resumiendo, la innovación constituye un cambio que incide en algún aspecto estructural de la educación para mejorar su calidad. Puede ocurrir en las aulas, en los centros educativos y en el propio sistema. ¿Estás a la última? Pues dale al like y demuéstralo.